Con la púpida dilatada, los ojos encendidos Después de un brownie homes, todo es divertido Traigo cerveza de mostaza, son los cigarrillos Vivimos hip hop, desde que estamos bien morrillos Con la púpida dilatada, los ojos encendidos Después de un brownie homes, todo es divertido Traigo cerveza de mostaza, son los cigarrillos Vivimos hip hop, desde que estamos bien morrillos La garganta se cala, tengo ocho petazos El alma puesta, hicimos un lazo, brindé cerveza Servida en un vaso, me prometí Ya no seré un fracaso, no son artistas Quieren la fama, como Dalí Solo a pantalla, no veo que quiero Dinero y damas, todos mis cuadros colgando en salas Muchacho malo, aprendí a pedir perdón La sigo cagando, pero quiero ser mejor A medio camino, deje tirado el amor No pienso en ti, solo busco tu sabor Sabes que, tengo el key Aca con K, buena weed Tirando el tag, por la street Me siento y vi, cumbia kings Con la púpida dilatada, los ojos encendidos Después de un brownie humps, todo es divertido Traigo cerveza de mostaza, son los cigarrillos Vivimos hip hop, desde que estamos bien morrillos Con la púpida dilatada, los ojos encendidos Después de un brownie humps, todo es divertido Traigo cerveza de mostaza, son los cigarrillos Vivimos hip hop, desde que estamos bien morrillos Me dijeron que era un morro, balina De ser porque soy bala del fusil Cometo homicidio cuando agarro el mic Pon la base que le voy a dar kill Como agua en manantial, vengo a fluir Con la boca toda seca de fumar la weed Los ojitos del G-Name, cuando se arma el king Sin corona ni reinado, me siento el kick Elevo el kibu, subiendo el level La esencia del rap en mi ATN Eso pase el flow, lo llevo en mis genes Con mi toque es más seguro que se eleve Mejor que se alegre y que no se altere El champagne deja el live lo que se bebe Traemos el sonido, ponemos el ambiente Donde sea que voy, me verán siempre Con la púpida dilatada, los ojos encendidos Después de un brownie humps, todo es divertido Traigo cerveza de mostaza, son los cigarrillos Vivimos hip hop, desde que estamos bien morrillos Con la púpida dilatada, los ojos encendidos Después de un brownie humps, todo es divertido Traigo cerveza de mostaza, son los cigarrillos Vivimos hip hop, desde que estamos bien morrillos Voy con sola gastada, camiseta arrugada Al porro bien forjado, relleno de morada La birra destapada, brindo con camaradas Ya no me importa nada, pa' todos quiero lana Con 18 este flow te frustra Si ya sabe pa' qué le busca Esta rima está bien brusca Y si lo hago es para que luzca De la neta vuelve el real hip hop Por lo no que yo mando al piso, ahora soy un bong La neta calladito se ve mejor No lo demuestra en letra, entonces qué pedo ¿Dónde quedó el ego? ¿Dónde quedó eso que dijeron que era puro fuego? Puras patrañas, pero con mentiritas a todo engaña Con la pupila dilatada, los ojos encendidos Después de un brownie hums, todo es divertido Traigo cerveza de mostaza, son los cigarrillos Vivimos hip hop, desde que estamos bien morrillos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!